Te quiero, dijiste, tomando mis manos sobre tus manitas de un blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso. Te bril. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te quiero. Si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino envuelto en la brisa, parece decir. Si te quiero mucho, mucho, pero mucho, Tanto como en princes Siempre hasta el mundo Tanto como en princes Escucho un eco divino Envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero muy Mucho, mucho, pero mucho Tanto como en princes Siempre hasta el mundo Si te quiero mucho Mucho, mucho, pero mucho Tanto como en princes Siempre hasta el mundo Morir Siempre hasta el mundo